El pasado martes 2 de abril se cumplieron dos años desde que en Nicaragua se impuso la medida de congelar los precios de los combustibles, con lo cual el gobierno ha logrado impedir que los precios bajen cuando bajan los precios del petróleo. Conversamos con el economista Enrique Sáenz para analizar quiénes están beneficiando de esta gran estafa y por qué Nicaragua sigue teniendo los precios de los combustibles más altos de Centroamérica y esto fue lo que nos dijo. Enrique, el año pasado, cuando se cumplió un año del congelamiento de precios de los combustibles, calculabas las ganancias del régimen y las petroleras en más o menos 100 millones de dólares. ¿Se puede estimar qué ha ocurrido en este segundo año? Sí, hay una institución centroamericana que se llama Comité de Cooperación en Hidrocarburos. Esa entidad de integración regional publica semanalmente los datos comparados de los precios de los distintos combustibles en todos los países centroamericanos. son datos oficiales y voy a compartir rápidamente lo que refleja la tercera semana de octubre del 2023, hace un poco más de seis meses. Esos datos y los comparo con El Salvador porque es la comparación más aproximada que podemos encontrar que el valor final de la gasolina super en Nicaragua era de 5 dólares con 7 centavos el galón y en El Salvador en la misma semana era de 4 dólares con 67 centavos. Es decir, una diferencia de 40 centavos de dólar por galón en la gasolina super. ¿Qué ocurría con la gasolina regular? 4.95 en Nicaragua en dólares el galón y 4.48, 4 dólares con 48 centavos en El Salvador. Esto es una diferencia de 47 centavos, casi la mitad de un dólar por galón. Si uno puede decir, tal vez seleccionaste esa semana porque era la semana que más fácil se podía utilizar para argumentar. Pero bueno, me fui tres meses después, en enero de este año. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que el precio de la gasolina super había aumentado en el caso de Nicaragua de tal forma de que ya no era 50 centavos. Quiero decir que el precio de la gasolina en Nicaragua se había mantenido, pero como resultado de los precios internacionales del petróleo que habían bajado, pues en El Salvador habían bajado y en Nicaragua no, lo que significaba que la diferencia se había ensanchado. Entonces, cuando uno multiplica esta diferencia, estamos hablando de El Salvador, pero podría ser con algún otro país centroamericano o con el promedio centroamericano, por el consumo total de gasolinas, en este caso, uno llega a esta cifra que en el 2023 fue superior a los 100 millones de dólares, efectivamente. ¿Hay algún arreglo entre el régimen directamente a través de Petronix con las petroleras Puno y Puma? ¿Cómo se benefician estas empresas? A mi entender, habría que preguntarles, porque estas empresas tienen sus sedes en otros países centroamericanos, son empresas regionales, ¿cómo explican que en Honduras o El Salvador tenga un precio del combustible que estas mismas empresas venden, muy distinto al precio de Nicaragua? Y aquí habría que recordar lo siguiente, cuando impusieron sanciones a DNP y al negocio del combustible, Estados Unidos, que era uno de los principales mecanismos de acumulación del grupo en el poder, ellos corrieron a crear un conjunto de empresas estatales para evadir el impacto de esas sanciones. Una de esas empresas se llama Enicom, y voy a leer lo que dice como objetivos. Enicom tendrá como objetivo promover y realizar las actividades de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos y otras actividades afines. Ese es el objetivo definido para esta empresa Enicom, que es una empresa teóricamente estatal. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 3 de la Gaceta, de la ley que creó esta institución? Podrá realizar, dice, las siguientes actividades, el inciso 2, participar en la constitución y creación de empresas y o alianzas que inviertan en las actividades de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos, sean nacionales, regionales o internacionales, de derecho público, privado o mixto. Asociarse y crear alianzas con las existentes para estos mismos fines de conformidad a la legislación de la materia. ¿Qué significa esto? Que esta empresa, Enicom, fue creada precisamente para evadir el impacto de las sanciones al habilitarla a crear terceras empresas que participen en el negocio. Obviamente, a esta altura del partido, seguramente tenemos un conjunto de empresas mixtas donde hay testaferros de la dictadura que participan en distintos grados de asociación en el negocio con otras empresas en el negocio del combustible. Porque solamente de esta manera pueden explicarse semejantes márgenes de sobreganancia que en realidad, más que márgenes de sobreganancia, porque uno habla de ganancia en una economía de mercado, ¿verdad? Entonces vos tenés costos, tenés utilidades, etc. Pero aquí estos sobreprecios, resultado del congelamiento del precio del combustible, en realidad son una estafa masiva, son un fraude masivo porque se realiza desde el poder. El argumento oficial del gobierno para congelar los precios es que el petróleo costaba más de 100 dólares por barril, pero luego el petróleo nunca volvió a superar ese precio y se quedó entre 70 y 80 dólares. ¿Existe alguna justificación económica o financiera para mantener los precios congelados? Bueno, precisamente con ocasión de esta entrevista fui a revisar el informe del Banco Central en la parte relativa al comercio exterior. Cualquiera lo puede ver, pues no es una cosa así tan extraña. ¿Y qué es lo que dice el informe oficial del Banco Central? Que en promedio los precios del combustible que compró Nicaragua se redujeron en 15% en promedio en el 2023. ¿Pero cómo es posible que el Banco Central diga que se compró a un menor precio? Y ellos dicen literalmente 15% y el precio del combustible a nivel interno siguió intacto. Es decir, aquí no hay ninguna racionalidad económica porque en una economía de mercado, como ocurre en otros países centroamericanos, si bajó el precio importado del combustible, eso tendría que repercutir en los precios internos, si fuera medicina, si fuera tractores, si fuera fertilizantes. Entonces, solo un breve cálculo. De acuerdo con estas cifras del Comité Centroamericano de Hidrocarburos, el precio del combustible, en este caso de la gasolina super, para mencionar solo un caso, se ha mantenido por encima de 5 dólares el galón. 5.6, 5.5. El Banco Central dice que los precios internacionales de los combustibles bajaron 15%. Vamos simplemente para facilitar el cálculo que esto tendría que repercutir en una disminución en el precio de esos 5 dólares con 6 centavos. Vamos a redondear en 5 dólares y vamos a poner 10% que tendría que haber reducido, aunque tendría que ser alrededor del 15, pero para facilitar el cálculo. El 10% de 5 dólares son 50 centavos de dólar. Así, por la fácil, por lo menos el precio de la gasolina super, por el mismo efecto de la disminución de los precios internacionales del combustible, debería haber disminuido en al menos 50 centavos de dólar el galón. ¿Quiénes se llevan esa tajada? Pues se la llevan quienes están en el negocio. ¿Cómo impacta este congelamiento? Que además es una palabra muy engañosa. La gente dice, bueno, tienen congelados los precios para que no suban, porque los precios deberían estar bajando. Pero ¿cómo impactan estos precios altos, más altos que el resto de Centroamérica, en la canasta básica, en los transportistas o en los usuarios que tienen automóviles o motocicletas? Bueno, exactamente lo que estás señalando vos, es una aberración que solo se puede entender cuando estamos frente a un Estado mafioso. Los precios se congelan para que no suban y no afecten a la población. Aquí se congelan para que no bajen y que sigan beneficiándose quienes están agarrando la gran tajada de este diferencial de precios. Bueno, esto impacta y probablemente esa sea una de las explicaciones de por qué en Nicaragua se registra la tasa más alta de inflación de Centroamérica. Las autoridades económicas del gobierno se llenan la boca hablando de la tasa de inflación y la cuestión de la estabilización de la tasa de cambio que ha bajado de 5 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1 y ahora en cero. Pero los otros países centroamericanos no han aplicado esa política presuntamente exitosa y tienen tasas de inflación y de costo de los precios de los productos básicos más bajos que en Nicaragua. ¿Por qué? Porque estos precios líderes no obedecen a la dinámica del mercado sino que están administrados desde el poder político. Entonces, obviamente, estos precios afectan en primer lugar al motociclista. Si el motociclista que anda allí repartiendo hamburguesas y pizzas se le bajara en 50 centavos de dólar el galón del combustible que consume moviéndose para un lado o para otro, eso significa tortillas, eso significa queso, eso significa frijoles en su mesa. Pero, además, como este costo se incluye en el valor de la pizza, el que se come la pizza paga un sobreprecio resultado de este diferencial fraudulento. Pero así, en este ejemplo del motociclista y la pizza, pues lo podemos llevar al médico. El médico que con el calorazo que hace en Managua, pues te recibe en su consultorio con aire acondicionado. Ese aire acondicionado, bueno, paga electricidad el médico o el odontólogo y esa electricidad tiene una tarifa de las más altas o la más alta de Centroamérica. ¿Por qué? Hay otras razones, pero una de las razones es porque yo he metido el precio del combustible con este margen fraudulento de sobreganancias. Entonces, ahí pongo dos ejemplos, en un servicio de salud o en un combustible o en una pizza, pero también podemos trasladarlo a la cebolla que están en el oriental, a los tomates que compran en el sur, pero que también son trasladados por la vía del transporte terrestre.